Bueno, y es momento de hacer contacto con Mauricio y May, también Jared Borghetti, quienes se encuentran en Dallas, Texas, con todos los detalles de la selección mexicana. Compañeros, muy buenas noches, pues obviamente preguntarles qué les ha parecido, qué les pareció el equipo ante Costa Rica, les convence, no les convence, hay algún jugador que ven mejor que otro, alineación, queremos saberlo todo, adelante. Hola, Bane, buenas noches, buenas noches, gusto saludarte, fuerte abrazo para todos desde Dallas, Jared Borghetti, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buenas noches, un saludo en el estudio, ¿todo bien? Porque estamos aquí en un estacionamiento, es el estacionamiento del hotel de concentración, pero nos movimos para acá porque llegaron las patrullas por la cantidad de aficionados que hay en el hotel queriendo sacarse una foto con los jugadores, un autógrafo, tuvieron día libre, es domingo, se corrió la voz donde estaba hospedada la selección mexicana y ha sido un auténtico caos toda la tarde, Jared. Sí, así es, domingo, día libre y nosotros, no, ¿verdad? Ok, aquí seguimos trabajando, pero bueno, el equipo bien, después de haber conseguido el pase a la semifinal, en un partido que no le fue fácil, en un partido en el cual Costa Rica jugó su mejor partido de lo que fue la Copa Oro, México le faltó, es cierto, ligeramente mejor México, podríamos decir que hasta mereció el triunfo, como lo comentamos antes del partido, ligeramente era mejor México favorito contra Costa Rica, pero tiene mucho por mejorar, el equipo ofensivamente le faltó mucho más claridad, jugadores que anteriormente habían tenido buenos encuentros y habían destacado, hoy no lucieron tanto, bueno, ya enfrente tienen el rival que será en semifinal, un rival, un rival obviamente mucho más complicado, de otras características totalmente a las que se enfrentó el día de ayer contra Costa Rica, y a un rival que no hace mucho enfrentó ya, no tan bien. Sobre todo mejor ayer el equipo mexicano, en el segundo tiempo, surgen efectos las modificaciones de Jaime Lozano, el propio Jimmy decía en la conferencia de prensa que corrigieron muchas cosas en la pausa, que hoy en día la evolución en el fútbol les lleva a tener herramientas, tecnología, que aprovechan, tienen 15 minutos de descanso, aprovechan los primeros cinco para ver muchos videos, para ver ciertas jugadas puntuales, y corregir en el resto del descanso, para que los jugadores ya vayan con una idea mucho más clara para el segundo tiempo. Esto no existía en tus tiempos, ¿no, goleador? No, 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 ¿qué va a haber? Era nada más a simple vista. Nada más a ojo de buen cuero, como dicen mucho, y obviamente la capacidad del técnico de identificar junto con sus auxiliares, y sí, en algunas ocasiones, a alguien que estaba en la tribuna, de parte de ellos, que bajaba y que veía algo, porque siempre de arriba se ven cosas que... Tanto nivel de cancha es complicado, ¿no? Totalmente. Vane, el equipo mañana todavía trabaja aquí por la mañana, por la tarde estarán haciendo el viaje a la ciudad de Las Vegas. Mau Jaret, importante mencionar, tenían molestias físicas, tanto Henry Martín como Edson Álvarez, sabemos que podrán estar en la semifinal, pero ¿cómo cuidar? ¿Cómo tendrá que manejar el Jimmy esta situación? Sí, a ver, lo de Henry Martín fue un pisotón, lo de Edson Álvarez fue en la caída, y desde ayer cuando salían del vestidor me decían, quedó en un susto, no pasará, Mayores. ¿Cómo cuidar y cómo rehabilitar? Pues con el famoso hielito, ¿no, goleador? Con agua y hielo, ¿no? Agüita, hielo, tina fría. Sí, creo que sí es un torneo, obviamente, donde una lesión fuerte te puede dejar fuera. Afortunadamente ya son jugadores que se conocen bastante bien su cuerpo y no entrarán en esa parte de decir hasta donde llegue. No, yo creo que se saben cuidar bien, hay buenos fisios en el equipo, muy buen cuerpo médico, y eso creo que les va a ayudar mucho, los días de descanso, de aquí a lo que va a ser el siguiente juego, podrán recuperarse, donde la exigencia será otra, más en la parte física, creo, en el partido contra Jamaica, pero hay tiempo y si no, hay con quien suplir también, ¿no? Sí, siguen llegando patrullas, goleador, siguen llegando patrullas. Mientras no vengan por nosotros, esto está bien. Los aficionados empiezan a alejar unos cuantos metros, pero no tiran la toalla, ¿eh? Todavía se quedan por aquí. No, 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 bueno, es que nos comentaban muchos que vienen desde lejos, ¿no? Sí. Al partido que fue ayer, aprovechando que fue un fin de semana, vienen al hotel a ver si se encuentran algún jugador. Como bien lo comentaste al principio, tuvieron día libre, algunos salieron, algunos se fueron a alguna plaza. El problema fue, como también decías, que el hotel tiene diferentes entradas. Entonces, a los jugadores lo metían por un costado o por otro, ¿no? Pero hay veces que si te pones a analizar bien las cosas, no quiero disculpar a los jugadores, pero sí creo que de todo esto lo que está pasando afuera, mucha gente que está alrededor de la selección, puede más o menos organizar algo y ver cuántas personas son y darles ese momento y firmar un autógrafo, hay chavos que tienen alguna discapacidad y que están aquí afuera con el calor que está haciendo, están sin comer, tampoco es que haya aquí alguna tienda donde pueden comprar algo, pero bueno, son cositas que creo que la federación y la selección tienen que mejorar. Sobre todo la gente que trabaja en el entorno de la selección. Bueno, estamos de regreso contigo, Vane. Gracias, Mau Jared. Una pregunta más, dos en uno. Primero, el hecho de que la afición esté en el hotel, pues obviamente hay un acercamiento o tal vez vuelven a confiar en la selección después de que obviamente vimos un partido que estuvo medio vacío hace no tanto tiempo. Y por otro lado, pues obviamente preguntarles si México lo ven como favorito ya después de los partidos que han jugado en esta Copa Oro en la competición. A ver, sí, ese es un buen detalle, Vane. El aficionado se había alejado de la selección, esa es una realidad. Sí. Se vuelve a acercar a raíz, primero, del cambio de técnico. Del cambio de técnico, sí, porque antes del primer partido de la Copa Oro, pues la entrada fue excelente, ¿no? Excelente. En su primer partido. Y en Houston. Y después, conforme ha ido obteniendo resultados positivos, pues evidentemente ha ido cambiando la sensación del aficionado y por eso cada vez se dan cita en mayor medida los aficionados a los hoteles de concentración. Vamos a ver cómo le va en Las Vegas. Las Vegas, porque no hace ni un mes estuvo jugando en Las Vegas. En el primer partido contra dos años que lo perdió y el segundo contra Panamá, que no fue nada de gente. ¿Dudas que haya buena entrada? Sí. No que se llene. Es que, a ver, seamos claros. La gente que va a ir al partido de Las Vegas es gente que está en Los Ángeles y que muy probablemente puede ver a la selección en la final si llega a la final. Sí. ¿No? Entonces se esperará para eso. Pero ¿cuánta gente puede ver o mexicanos en Las Vegas? Bastantes, sí. Pero no como en una ciudad como la que estamos ahorita, como en Houston, como en Los Ángeles, como en Chicago, como Atlanta. Dime para ti cuánto es una buena entrada. ¿Para que vaya en el siguiente partido? Sí, sí. 35. ¿Para ti 35 sería una buena entrada? Sí, bueno, es que tomando en cuenta que el estadio le cabe en cuánto. Va a haber buena entrada. ¿Sí? Yo creo que sí. Más de 35 mil boletos se van a vender. Por lo que planteaba Vane, por lo que estamos platicando, porque creo que la ilusión surge de a poco. Bueno, a ver, recuerda, es miércoles, ¿eh? Bueno, ¿y? ¿Y? Cuando tú jugabas el miércoles se llenaba también. Sí. Se va a llenar. Pero es que, a ver, vuelvo a insistir. Porque es un estadio muy grande. Va a haber buena entrada. Es una ciudad que sí, se dedica al juego, pero mucha gente que va no es de ahí. Eso es lo que estoy tratando de dar a entender, ¿no? Pero por eso te preguntaba por la cifra. Por eso te preguntaba por la cifra, porque a mi entender va a haber más de 35 mil. No se va a llenar porque es un estadio muy grande, pero sí creo que va a haber más de 35 mil. Lo veremos el próximo miércoles. Ojalá, ojalá. Bueno, Vane, mañana nosotros decidiremos si le ponemos al rojo o al negro. ¿Tú qué piensas? ¿También habrá 35 mil o más aficionados? Yo creo que sí, son vacaciones, el clima se está prestando, la gente está volviendo a confiar, la gente quiere ver al Jimmy Lozano. Bueno, como que sí, me gusta este nuevo inicio de la selección mexicana.